Saben que un documento de ese tipo, que pedir la sanción de ese tipo va a alborotar, va a mover el cotarro político, va a producir llamadas de ministros, va a producir, va a levantar bastante revuelo en todos los ámbitos. José Luis Gil, exdirector general de Inteligencia del Ministerio del Interior. Señor Gil, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a Exitosa. Buenas noches, gracias por la invitación. La pregunta está planteada en la interrogante que lanzamos a la gente que nos va a responder a través de redes sociales, pero ¿usted cree en ese sentido que hay cierta represión que se pretende hacer de este Palacio de Gobierno contra Javier Colchado por haber estado dentro de ese allanamiento en Palacio, buscando a Jennifer Paredes? Bueno, el tema es mucho más grave, ¿no? Y hay que, invito al público a hacer un análisis un poquito más de profundidad, ¿no? Porque, en primer lugar, hay que entender el tipo de gobierno que tenemos y qué es lo que está pasando. El gobierno se está desboronando, cayendo a pedazos, poco a poco, ¿no es cierto?, en todos los ámbitos, ¿no? Y, por otro lado, se está sintiendo acorralado por un lado y abandonado por otro lado, ¿no? Acorralado por las autoridades, tanto del Ministerio Público y de la Policía, como abandonado. Incluso va a ir siendo abandonado poco a poco por la misma gente que lo llevó al poder. Sin embargo, hay que ver también otros tres aspectos, ¿no? Bueno, por ejemplo, hay que hacer un análisis político, ¿no? El análisis político es, y estas personas vienen, y yo lo he dicho y lo voy a repetir de manera contundente, clara, indubitable. Pedro Castillo es el operador funcional de Sendero Luminoso. Y, como tal, este personaje, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que está haciendo? Está haciendo agudizar las contradicciones. Saben que un documento de ese tipo, que pedir la sanción de ese tipo va a alborotar, va a mover el cotarro político, va a producir llamadas de ministros, va a producir, va a levantar bastante revuelo en todos los ámbitos. Va a despertar la dignidad, perdón, la indignación de la policía, de las Fuerzas Armadas, del público. Y eso les conviene, sí, porque es el nivel de crisis que requieren. ¿Y cuál es el siguiente paso? El siguiente paso para esa crisis es justamente hacerse del poder. Esta es mi hipótesis como especialista en temas de terrorismo y en análisis estratégico de este tipo de fenómenos. Por lo tanto, ¿qué es lo que esperamos? Vamos a esperar de que se victimice luego, se victimice nuevamente, ¿no? Y puede tener un gran motivo para cerrar el Congreso, pero ese no es el tema de fondo. El tema de fondo es la nueva Constitución. Y lo van a hacer a patadas. Si no es por la vía legal, si no es por la vía constitucional, lo van a hacer de cualquier forma. Porque si no tienen una nueva Constitución, no tienen, entre comillas, legitimidad y legalidad ante la comunidad internacional, de izquierda también, para pasar a la revolución socialista. El segundo análisis, si me permites, es el análisis institucional. O sea, el golpear a la institucionalidad de la Policía Nacional tiene un doble efecto. ¿Por qué? Porque la institucionalidad ha demostrado que la Policía Nacional, de manera objetiva, le está capturando familiares, paisanos, amigos. Le está desarmando el círculo del poder en el que este presidente se había rodeado. Es la policía, es una afrenta realmente, o sea, para él, ¿no? O sea, la propia institución de la que se supone él es el jefe supremo, le está haciendo la afrenta de investigarlo y detenerle y meterse a su casa. Además, la fuerza del orden, como ya se ha visto, las Fuerzas Armadas han hecho una operación a sus espaldas. Este es un mensaje para las Fuerzas del Orden, que están poniéndose fuertes. Y por último, en el aspecto legal, este análisis legal tiene que ver con frustrar diligencias o entorpecer las diligencias con el Ministerio Público y la Policía Nacional. Y creo que ese es un contexto general desde mi apreciación. Señor Gil, yo quiero exponerle lo que ha dicho aquí en Exitosa el abogado Eduardo Pacha. Lo que él dice es que están pidiendo que se le sancione al coronel Javier Colchado porque, según lo que dice, ha ingresado a Palacio, ha amedrentado a personas que laboran dentro de Palacio y ha roto documentación. Y lo que dice es que se está violando la inmunidad del presidente Pedro Castillo. ¿Usted cómo podría debatir esa postura que tiene la defensa legal del presidente? Si esa es una actitud correcta, es lo que él cuestiona. El ámbito jurídico para mí está absolutamente claro. Se ha cumplido con una orden judicial, se ha cumplido con la formalidad de la presencia del Ministerio Público. Pero además, fíjese, Harvey Colchado tiene seis años realizando operaciones de alto perfil, las peligrosas y muy delicadas. Tiene seis años manteniendo absolutos secretos sobre sus operaciones. Tiene seis años de rotundo éxito en las operaciones de inteligencia y policiales que ha realizado. ¿Ustedes creen que con esa trayectoria, en este momento, en una labor tan delicada, va a cometer estos, entre comillas, errores para que le den de baja? No, realmente es el comentario del doctor Pachas. Ya hemos visto, además, otros comentarios de más baja calidad de este abogado, ¿verdad? Que no sé dónde habrá estudiado o cómo se habrá formado, porque tratar de hablar sobre lo que es la cultura organizacional, sobre personajes expertos en inteligencia, con resultados que mostrar, no van a cometer ese tipo de errores. Pero, señor Gil, yo quiero centrarme un poco en lo que argumenta Eduardo Pachas, al abogado del presidente Pedro Castillo, que defiende a capa y espada precisamente esta posición, de que Harvey Colchado tendría que ser sometido al proceso disciplinario y de encontrarse irregularidades o abusos, como lo denuncia, tendría que ser separado de la institución dado de baja. ¿Hasta qué punto un policía que forma parte de una dirigencia de este tipo, como se hizo en Palacio de Gobierno, cuando se buscaba la cuñada del presidente, ayer Infer Paredes, está permitido que rompa actas, que es lo que argumenta, permitido que amenaza medrente a personal de cocina, al jefe de la casa militar, a la policía que cuida a los hijos del presidente, que conmine a las malas, a que le entreguen el material de la video de cámara de vigilancia? ¿Hasta qué punto un policía puede actuar de esa manera, en una diligencia de este tipo? ¿Y dónde hemos visto que las intervenciones policiales, con deserraje, con orden de captura, son compañeros blancos, son con delicadezas? A eso va mi pregunta, precisamente. Lo que están mandando a buscar es un acto delictivo. A eso justamente va mi pregunta. Señor Gil, ¿cómo es el protocolo? Justamente es lo que complementa a Cateuska, gracias por esa precisión. El protocolo de intervención, ¿qué permite y qué no permite un policía, un allanamiento de ese tipo buscando a una persona que está prófuga de la justicia, o con orden de captura? El objetivo es buscarlo y es romper todas las barreras posibles para poder encontrar a esa persona. Si hay alguien que interrumpe, si hay alguien que se opone a una diligencia, al cumplimiento de la función, ¿no es cierto? Tiene que ser inmediatamente combinado, y combinado con energía, con fuerza. ¿Usted cree que entramos a una casa a hacer operaciones diciendo, no, por favor no se vayan a molestar, mire yo vengo con tranquilidad? Eso no funciona así. Acá se actúa con energía, acá se actúa con energía, con decisión, y si hay alguien que se opone a un costado, y se le combina, ¿no es cierto?, con energía. Eso es el trabajo policial todos los días. Y qué importante conocer eso. Salvo que este gobierno haya cambiado y tiene que ser con un pañuelo blanco, ¿no? Claro, ahora, este aspecto técnico es importantísimo para que la opinión pública ya pueda tener, digamos, una postura. Ahora, yo le comenté incluso al abogado Pasha el aspecto político, yo creo que se incomodó, pero hay que recordar que el coronel Jaime Colchado ya ha tenido enfrentamientos con el APRA y con Fuerza Popular por el caso Coyos Blancos. O sea, ya tenemos posturas políticas que han querido sacarlo de su trabajo y de su función. Y que el exministro Carlos Pura dijo que era trabajado bien. El coronel Colchado, perdón, el coronel Colchado no ha tenido enfrentamientos con el APRA. No, 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 ellos han querido sacarlo. No, 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 él ha sido criticado. Así es. Han cuestionado su trabajo. Y Carlos Morán dijo que se quede porque hace un buen trabajo. Nunca pidió que lo saquen ni que lo sancionen. Simplemente ha estado cumpliendo su trabajo con orden judicial. Así es, pero bueno, mi pregunta iba porque a veces es incómodo, ¿no?, para ciertos partidos políticos. Pero también sobre el tema político, por favor. Hace unas semanas, Willy Huerta, ministro del Interior, pues pidió que sea removido. Luego conversó con la fiscal Marita Barreto y ella dijo se queda y el ministro aceptó. Sí, bueno, lo que tienen que entender es que hay un equipo especial que está haciendo un trabajo especial cada uno en sus capacidades, especialidades y recursos, ¿no? El trabajo que viene haciendo Harvey Colchado lo coordina con las otras unidades policiales, ¿no? Entonces no hay acá mayor revuelo. Lo que ha querido hacerse es ponerle presión, meterle presión para sacarlo. ¿Por qué? Porque saben de las capacidades y de los éxitos comprobados de este equipo especial. O sea, en temas anteriores. Sí, ahora, señor Gil, me queda bastante claro la forma como el policía o la policía como institución interviene en situaciones de ese tipo. Y asumo que en la inspectoría de la policía también maneja el mismo criterio, de que cuando vas a llenar, buscar a una persona que está prófuga, con orden de captura, no vas a pedirle, por favor, recetarle poemas para que se entregue a la justicia. Sin embargo, yo quiero regresar a lo que mencionó usted al inicio. ¿En qué se basa para asegurar que el presidente de la República es un operador funcional de escenario luminoso? Porque lo que dice usted es bastante temer. Eso lo hemos dicho y también te lo he dicho en tu programa, en otro programa anterior. Ya lo he explicado que existen documentos que provienen del Movadef, del desarrollo primero del CONARE, después AFENATE, que son organismos generados. Realmente tendría que darte clases, unas clases de unas seis horas para que podamos lograr entender este fenómeno. Señor Gil, pero eso todavía no está siendo parte de una investigación con el presidente Pedro Castillo. Lo que se investiga es una supuesta... No, pero ustedes lo están preguntando, ¿no? Bien, bien, señor Gil. Bueno, para finalizar, por favor, hay un sector de la población, yo quiero que usted sea bastante enfático con este tema, que piensan que hay una justicia selectiva, ¿no? Dicen, bueno, recién, entre comillas, se forma este equipo especial para poder capturar a los prófugos del presidente Castillo. ¿Y por qué no pasó con otros mandatarios? ¿Por qué no pasó con otros casos emblemáticos, habiendo tantos prófugos en el país? ¿Cuál sería su mensaje para este sector del oficialismo, como suenan algunos gremios y los partidos políticos cercanos al presidente Castillo? Bueno, en estas épocas casi todo está siendo selectivo, ¿no? Por ejemplo, hoy día el fiscal ha pedido 25 años para Susana Villarán y la prensa no ha dicho nada, ¿no? No ha dicho absolutamente nada y nadie se ha desmayado, nadie ha entrado en crisis. Entonces, son selectivos todos, la prensa, son selectivos los políticos, ¿no? Cuando les toca a ellos, o cuando, por ejemplo, la ministra, la ex-ministra de la mujer, ¿no? Cuando colgaban a las mujeres en Cajamarca, uno dijo, ah, no dijo ah, pero cuando la congresista Alba tocó a la congresista Chabelita, uy, Dios, casi se cae el cielo. Entonces, realmente existen estos comentarios por cada grupo, ¿no? O sea... Bien, señor Gil, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Son las 7 con 50 minutos. Exactamente 29 años pidió el Ministerio Público como pena de cárcel aplicarse, en todo caso a Susana Villarán, referente a las pruebas que se ha encontrado, porque, según la tesis fiscal, según las pruebas, habría lavado 11 millones de dólares. Susana Villarán, de las coimas. He recibido dinero, ese tipo de coimas para esta campaña, ¿no? De OAS, de Odebrecht. De la revocatoria, ¿no? Sí. El no para que ella sea... Hay varias empresas de por medio, OAS, Odebrecht, además de Graña y Montero. Ok.